Con un encinar lleno de orquídeas y bromelias, plantas medicinales, cuatro especies de manglares, pastizales, cobijo de 170 especies de aves y 20 de murciélagos, San Basilio se convirtió en 2019 en la primera reserva ecológica de Tuxpan, con miras a certificarse como área natural protegida, cuyos propietarios le apostaron a la conservación y no al cambio de uso de suelo como regularmente sucede en estas zonas. Planeamos irlo convirtiendo en un lugar de educación para que los niños sepan que hay que conservar, pero aparte del encino, se han contabilizado como 40 especies de árboles. Ante la pérdida de cobertura de humedales en el estado de Veracruz, San Basilio es un ejemplo de protección y utilizada para la educación ambiental. Y ojalá que viendo este lugar también muchas personas se decidan a conservar, porque hay quien tiene grandes ranchos con muchas áreas de humedal, de manglar. Las casi 18 hectáreas en las que hoy se desarrollan actividades ecoturísticas como senderismo y observación de aves tienen un respaldo previo de 20 años por parte de los propietarios que encaminaron las acciones hacia una zona de conservación, la cual es reconocida por instancias como el Instituto Veracruzano de Ecología, como un ejemplo de reserva ecológica en medio de esta crisis ambiental. Adriana Calao, Meganoticias.